Que te mueran conmigo y canto hito 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 Que te mueras de vida y de celos Porque nunca jamás lo debes dar Este amor que está yo en el cielo Que no te mueras de vida y de celos Porque nunca jamás lo debes dar Este amor que está yo en el cielo Que no te mueras de vida y de celos Grita fuerte lo mucho que me amas Que se esperen que no hablo mentiras Que grita fuerte lo mucho que me amas Que se esperen que no eres de vida Grita fuerte lo mucho que me amas Que se esperen que no hablo mentiras Grita fuerte lo mucho que me amas Que se esperen que no hablo mentiras Grita fuerte lo mucho que me amas Que se esperen que no hablo mentiras Grita fuerte lo mucho que me amas Que se esperen que no hablo mentiras Grita fuerte lo mucho que me amas Que se esperen que no hablo mentiras Grita fuerte lo mucho que me amas ¡Gracias!